DJ, 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 oh, abio, DJ, 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 oh, abio, Etermo Quinto, desde Medallo, arrancó. Y a conocer embargo mi tío Tito, que regalazo el que mi tío me hizo. Y a conocer embargo mi tío Tito, me tocó el abonceto, me voy en el piso. Y a conocer embargo mi tío Tito, que regalazo el que mi tío me hizo. Por cortarse bien. Y a conocer embargo mi tío Tito, me tocó el abonceto, me voy en el piso. La salida era a las cuatro de la mañana, no dormí pensando que me alejaban. Me quedé con el celador de la cuadra, esperando la hora de la arrancada. Y salió mi tío para la costa conmigo, con Doña Marina, Toro, Tabio y Lito. Y Tago a veces echando osito, que se orinó y se vomitó en el piso y yo todo dormido. Vaya todo el brazo, nos tocó parar a limpiar el carro. Fuimos a arrancar y estábamos parados. Mi tío me dijo a jalar con ese hermano. Deje el vestido de baño. Y a conocer embargo mi tío Tito, que regalazo el que mi tío me hizo. Y a conocer embargo mi tío Tito, me tocó el abonceto, me voy en el piso. Y a conocer embargo mi tío Tito, que regalazo el que mi tío me hizo. Y a conocer embargo mi tío Tito, me tocó el abonceto, me voy en el piso. Y por fin llegamos a Coeñas. Que hay mamá de piscinas tan llenas. Le echaron boqueta a darse arena. Eso que es, eso que es. Y por fin llegamos a Coeñas. Que hay mamá de piscinas tan llenas. Le sembraron como mil palmeras. Eso que es, eso que es. Pues el marate pao. ¿Vos sabés mamá? Se metió lejos, se metió lejos, se metió lejos y se va a ahogar. Cuidado. Se metió lejos, se metió lejos, se metió lejos y se va a ahogar. Se metió lejos, se metió lejos, se metió lejos y se va a ahogar. Se metió lejos, se metió lejos, se metió lejos y se va a ahogar. Achuelo, achuelo, un raso que se ahoga. Achuelo, achuelo, se lo llevó una ola. Achuelo, achuelo, que le daño por la boca. Por la boca, por la boca Ese mar me es un poco de batería Me están ardiendo los ojos y las heridas Quedé empurgado de tomar agua marina Con ese susto ya mate hasta las amibas Deje la bobada y métase con flotador Mire el tío Tito nada como tiburón Deje la bobada y métase con flotador Mire el tío Tito nada como tiburón Se metió lejos, otra vez Se metió lejos, otra vez Se metió lejos y se va a ahogar Se metió lejos, se metió lejos Se metió lejos y se va a ahogar Pa' quejarte, agua salada como un perreco Si pasate es bueno Carval, coco y coronete Y nosotros somos Los cantores de Chibuco Y bendito sea mi Dios Gracias al tío Tito conocí desde el bar